L-U-L-I Luli Pampín A la una toca la guitarra A las dos toca el acordeón A las tres toca el alfa A las cuatro toca el trombón Somos música en movimiento Notas que tocan a tiempo Cada hora un instrumento Toca, toca también tú A las cinco toca las maracas A las seis toca el piano A las siete toca la flauta A las ocho toca el fagot A las cinco toca las maracas A las seis toca el piano A las siete toca la flauta A las ocho toca el fagot Somos música en movimiento, notas que tocan a tiempo Cada hora un instrumento, toca, toca también tú A las nueve toca la trompeta, a las diez toca el tambor A las once toca la marimba, a las doce toca el saxofón A las nueve toca la trompeta, a las diez toca el tambor A las once toca la marimba, a las doce toca el saxofón Cuando la medianoche llega, la banda junta suena Cuando la medianoche llega, toca, toca también tú Somos música en movimiento, notas que tocan a tiempo Cada hora un instrumento, toca, toca también tú Cada hora un instrumento, toca, toca también tú Pompompompaz Pom 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 pomגם Me lavo las manos con agua y jabón y mola un montón, ton, ton Pom, 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 pas, porom, pom, 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 pas Me lavo las manos con agua y jabón y mola un montón, ton, ton Están limpios y sanos, están en nuestras manos Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos Moja, enjabona, frota y enjuaga Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, sí Yo soy la bacteria, quiero darte mal de panza Yo soy la bacteria, quiero darte mal de panza Si no te lavas las manos, te daré mal de panza Yo soy la bacteria, quiero darte mal de panza Están limpios y sanos, están en nuestras manos Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos Moja, enjabona, frota y enjuaga Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, sí Yo soy el virus, quiero darte mal de garganta Yo soy el virus, quiero darte mal de garganta Si no te lavas las manos, te daré mal de garganta Porque soy el virus, y te daré mal de garganta Están limpios y sanos, están en nuestras manos Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos Lávate las manos, sí Pum, 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 pas, porum, pum, 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 pas Me lavo las manos con agua y jamón y mola un montón, ton, ton Pum, 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 Somos los gérmenes, queremos que enfermes Si no te lavas las manos, haremos que te enfermes Somos los gérmenes, queremos que enferme Estar limpios y sanos, está en nuestras manos Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos Moja, enjabona, frota y enjuaga Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, ¡sí! Pom, pom, pompas, porom, pom, pom, pompas Me lavo las manos con agua y jabón y mola un montón Pom, 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 pom La gallina puso unos huevitos Les dio calor, ya se escuchan los ruiditos Pica, pica, pica el cascarón Nacieron pollitos del color del sol Pio, 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 pio Adito Pollito lo llama su mamá Pero el Pollo Tito se va más allá Como no hizo caso a un hoyo se cayó Pío, 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 mami qué miedo Cuando el pollito se veía hundido Mami, mami ayuda, no puedo solito Tenga que si puedes, hijo inténtalo Vito fue valiente, de un salto salió Pío, 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 pío Todo el pollito de su hermano no aprendió Corrió tan tan lejos que de más se alejó Ya no había nadie a su alrededor La ruta de vuelta él no encontró Cuando el pollito se creía perdido Recordó el valor de su hermanito Tito Se tranquilizó, una solución pensó Siguiendo sus pisadas a casa volvió Pio 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 Tito come come trigo y maíz Para ser muy grande se siente feliz Toto come come trigo y maíz Para ser muy fuerte se siente feliz Junto a su familia se siente feliz Pio 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 Chichibu 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 Gato Pato Perro Cerdo Chichibu 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 Chichib Titi bu, titi bu, titi bu Titi bu, titi bu, titi bu ¡Ti, ti bu! ¡Ti, ti bu! ¡Viento! ¿Trueno? ¡Lluvia! Agua ¡Risa! ¿Llanto? ¡Enfado! ¿Beso? ¡Mua! TITTIBU, TITTIBU, TITTIBU TITTIBU, TITTIBU, TITTIBU Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Papá dedo, ¿cuál es tu nombre? Soy el papá dedo pulgar, es mi nombre Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, ¿cuál es tu nombre? Soy la mamá dedo y dices mi nombre Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, ¿cuál es tu nombre? Soy la hermana dedo corazón, es mi nombre Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, ¿cuál es tu nombre? Soy el hermano dedo, anular es mi nombre Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, ¿cuál es tu nombre? Soy el bebe dedo, meni, ¿qué es mi nombre? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz ¡Bien! Hay unos días que me siento bien Pero muy bien Me siento fuerte y corro lejos como un tren Me siento fuerte y corro lejos como un tren ¡Mal! Hay unos días que me siento mal Pero muy mal Quiero avanzar Quiero avanzar pero me quedo en el lugar Quiero avanzar pero me quedo en el lugar ¡Bien! ¡Bien! Hay unos días que me siento bien Pero muy bien Me siento fuerte y corro lejos como un tren Me siento fuerte y corro lejos como un tren ¡Mal! Hay unos días que me siento mal Hay unos días que me siento mal Pero muy mal Quiero avanzar pero me quedo en el lugar Quiero avanzar pero me quedo en el lugar ¡Bien! ¡Bien! Me siento bien Me siento mal Me siento bien Me siento mal ¡Mmm! Me siento fuerte como un tren Juguemos con el baile del macaco Empieza divertido con un salto Mano que se rasca la cabeza, mano que se cuelga con firmeza Uh oh, uh oh, macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh, macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Una mueca muy rara, exagerada, convierte en un macaco cuerpo y cara Mano que se rasca las axilas, mano que se rasca la barriga Uh oh, uh oh, macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Uh oh, uh oh, macaco, banana, banana, papaya, coco, mango U oh, u oh, macaco, banana, banana, papaya, coco, mango U oh, u oh, macaco, banana, banana, papaya, coco, mango U oh, u oh, macaco, banana, papaya, coco, mango Estrellita donde irás en la noche brillarás Te veré al descansar, tu luz me iluminará Cuando vaya a dormir, yo voy a pensar en ti Mis ojos se cerrarán, así el sueño llegará Estrellita donde irás, en la noche brillarás Te veré al descansar, tu luz me iluminará Cuando vaya a dormir, yo voy a pensar en ti Mis ojos se cerrarán, así el sueño llegará Estrellita donde irás, en la noche brillarás Estrellita donde irás, en la noche brillarás Cuando vaya a dormir, yo voy a pensar en ti Mis ojos se cerrarán, así el sueño llegará Así el sueño llegará Ella es única Ella es única Ella es perfecta Ella es guerrera Es mi orgullo Ella es mi madre Te amo mamá Te amo mamá Mamita Mami Te amo No hay otra igual a vos Eres bonita Mamamita Te amo con todo el corazón Gracias por sanar mis heridas Tus mimos me protegerán Por espantar mis pesadillas Tus abrazos son el mejor lugar Te amo mamá Mamita 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 Te amo No hay otra igual a vos Eres ejemplo mamamita Te amo con todo el corazón Gracias por tu amor verdadero Por mis sueños alentar Tu corazón El más sincero Tu apoyo Amor incondicional Te amo mamá Mamita 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 Te amo No hay otra igual a vos Eres bonita Mamamita Te amo con todo el corazón Gracias por sanar mis heridas Tus mimos me protegerán Por espantar mis pesadillas Tus abrazos son el mejor lugar Te amo mamá Mamita 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 Te amo No hay otra igual a vos Eres ejemplo mamamita Te amo con todo el corazón Gracias por tu amor verdadero Por mis sueños alentar Tu corazón El más sincero Tu apoyo Amor incondicional Gracias por sanar Gracias por sanar mis heridas Tus mimos me protegerán Por espantar mis pesadillas Tus abrazos son el mejor lugar Te amo mamá Mamita Mamita Te amo No hay otra igual a vos Para una boca sana tener Cepilla los dientes después de comer Cepilla los dientes después de comer Para una boca sana tener Cepilla los dientes después de comer Llena de agua un vasito Al cepillo ponle el cepillo con 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 el dentí tricot Para una boca sana tener cepilla los dientes después de comer Cepilla los dientes después de comer Cepilla los dientes después de comer Cepillado 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 Adelante, atrás De lado a lado En círculos, en círculos Control Control Mmm Arriba A Mmm Abajo A Lengua Va Para una boca sana tener Cepilla los dientes después de comer Con el agüita y anjuagar Tus dientes sanos por siempre estarán Así que ya aprendimos que Cepillarte muy fácil es Para una boca sana tener Cepilla los dientes después de comer Cepillado Cepillado Adelante, atrás De lado a lado En círculos, en círculos Control Mmm Arriba A Mmm Abajo A Lengua Va Para una boca sana tener Cepilla los dientes después de comer Para una boca sana tener Cepilla los dientes después de comer Llena de agua un vasito Al cepillo por el dentí tricot Para una boca sana tener Cepilla los dientes después de comer Para una boca sana tener Cepilla los dientes después de comer Con el agüita y anjuagar Tus dientes sanos por siempre estarán Así que ya aprendimos que Cepillarte muy fácil es Para una boca sana tener Cepilla los dientes después de comer Cepilla los dientes después de comer Para una boca sana tener Cepilla los dientes después de comer Para una boca sana tener Cepilla los dientes después de comer La jirafa caramelo Nunca come por el suelo Ni en la mesa ni en la cama Con la lengua envuelve ramas Y arranca acá la hoja del baobá Si levanta su cabeza A comer arriba empieza Ni siquiera empinada Come nube azucarada Y arranca acá la hoja del baobá Y arranca acá la hoja del baobá Y arranca acá la hoja del baobá Cuello largo buen sistema Y arranca acá la hoja del baobá 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 Hola, 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 ¿esto qué es? Son los números del uno al diez ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el tres Yo soy el tres Dos más uno es igual a tres ¿Quién eres tú? Yo soy el cuatro Dos más dos es igual a cuatro Hola, hola, ¿esto qué es? Son los números del uno al diez Son los números del uno al diez ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el cinco Tres más dos es igual a cinco ¿Quién eres tú? Yo soy el seis Tres más tres es igual a seis Hola, hola, ¿esto qué es? Son los números del uno al diez ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el siete Cuatro más tres es igual a siete ¿Quién eres tú? Yo soy el ocho Cuatro más cuatro es igual a ocho Hola, hola, ¿esto qué es? Son los números del uno al diez ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el nueve Cinco más cuatro es igual a nueve ¿Quién eres tú? Yo soy el diez Cinco más cinco es igual a diez Hola, hola, ¿esto qué es? Son los números del uno al diez Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El motor del autobús hace rum 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 Swish, 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 los limpia para brisas, hacen swish, 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 por la ciudad La bocina del autobús suena pip, 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 pip La bocina del autobús suena pip, 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 por la ciudad El bebé en el autobús hace guap 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 El bebé en el autobús hace guap 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 por la ciudad La mamá en el autobús dice shh, 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 shh La mamá en el autobús dice shh, 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 por la ciudad El chofer del autobús dice ticket por favor, ticket por favor, ticket por favor El chofer del autobús dice ticket por favor, por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran, por la ciudad La gente en el autobús se sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el autobús se sube y baja, por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad Por la ciudad, por la ciudad Hola pequeños, ¿saben qué son los sentidos? Los sentidos son el medio que nos permite conocer el mundo que nos rodea Vamos a aprender los cinco sentidos Vamos a aprender los cinco sentidos Gusto, vista, olfato, tacto y oído Con la nariz huelo la fragancia de las flores Con la boca disfruto de todos los sabores Los sabores Con los ojos veo del mundo los colores Los colores Con los oídos escucho melodías y canciones Y canciones Y con las manos toco Siento, aplaudo y saludo Vamos a aprender los cinco sentidos Vamos a aprender los cinco sentidos Gusto, vista, olfato, tacto y oído El olfato es Para oler Y el gusto es Para saborar La vista es Para ver Los oídos son Para escuchar Y el tacto Para sentir Vamos a aprender los cinco sentidos Vamos a aprender los cinco sentidos Gusto, vista, olfato, tacto y oído Con la nariz huelo la fragancia de las flores De las flores Con la boca disfruto de todos los sabores Los sabores Con los ojos veo del mundo los colores Los colores Con los oídos escucho melodías y canciones Y con las manos toco Siento, aplaudo y saludo Vamos a aprender los cinco sentidos Vamos a aprender los cinco sentidos Justo, vista, olfato, tacto y oído Vamos a aprender los cinco sentidos Vamos a aprender los cinco sentidos Bailamos disfrazados Llegó el carnaval Estén todos preparados Para disfrutar Toca el cielo y la tierra Tu cuerpo a moverse comienza De los pies hasta la cabeza Salta, baila, disfruta la fiesta ¡Ay, qué alegría! Samba, batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Cosquilla en la panza Bailamos disfrazados Llegó el carnaval Estén todos preparados Para disfrutar Toca el cielo y la tierra Tu cuerpo a moverse comienza De los pies hasta la cabeza Salta, baila, disfruta la fiesta ¡Ay, qué alegría! Zamba, batucada Zamba, batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Cosquilla en la panza Que bailen, que muevan Que bailen, que muevan En carnaval Que bailen, que muevan En todo el lugar Que bailen, que muevan En carnaval Que bailen, que muevan En todo el lugar ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Ay, qué alegría! Zamba, batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Cosquilla en la panza Pirulencio, pirulón Dice que está enfermito Pirulencio, pirulón Mi muñeco preferido ¿Qué te pasa, pirulón? Él se siente adolorido Pirulencio, pirulón Llamaremos al doctor ¡Pirulencio, contame! ¿Qué te duele? Eh, eh, me duele mucho el brazo Sí Pero, si hace un rato no te dolía Eh, es que... Es que me empezó a doler ahora Mmm, qué pena que te duele el brazo Justo ahora que tenía una pelota para ti No, no, ya no me duele ¡Nada de nada! Mira, mira cómo lo muevo ¿Qué? Pirulencio, pirulón Dice que está enfermito Pirulencio, pirulón Mi muñeco preferido ¿Qué te pasa, pirulón? Él se siente adolorido Pirulencio, pirulón Llamaremos al doctor ¡Pirulencio, contame! ¿Qué te duele? ¡Me duele mucho la panza! Pero, si hace un rato no te dolía Es que me empezó a doler ahora Mmm, qué pena que te duele la panza Te había traído un helado para comer No, no, no Pero es que ya no me duele No me duele nada ¿Me puedo comer ese helado? ¿Qué? Pirulencio, pirulón Dice que está enfermito Pirulencio, pirulón Mi muñeco preferido ¿Qué te pasa, pirulón? Él se siente adolorido Pirulencio, pirulón Llamaremos al doctor ¡Pirulencio, contame! ¿Qué te duele? Me duelen mucho los dedos ¡Mucho! Pero, si hace un rato no te dolían Sí, pero... Pero es que me empezó a doler ahora Mmm, qué pena que te duelan los dedos Te había traído una plastilina para hacer formitas ¿Una plastilina? Ya no me duelen nada los dedos, ¿eh? Ahora no me duelen Mira cómo los muevo Mira ¿Qué? Pirulencio, pirulón Dice que está enfermito Pirulencio, pirulón Mi muñeco preferido ¿Qué te pasa, pirulón? Él se siente adolorido Pirulencio, pirulón Llamaremos al doctor Pirulencio, contame ¿Qué te duele? Me duelen mucho Eh, las piernas Mucho Pero, si hace un rato no te dolían Pero es que me han empezado a doler Ahora Mmm, qué pena que te duelan las piernas Justo te había traído una cuerda para saltar ¿Qué? ¿Una cuerda? Pero, eh, ya no me duelen Nada de nada me duelen las piernas ¿Puedo saltar? ¿Qué? Pirulencio, pirulón Dice que está enfermito Pirulencio, pirulón Mi muñeco preferido ¿Qué te pasa, pirulón? Él se siente adolorido Pirulencio, pirulón Llamaremos al doctor Pirulencio, contame que te duele Me duele la boca al moverla ¡Ay! Pero, pero si hace un rato no te dolía Ay, no puedo ni hablar Me duele mucho Ay, ay, ay Qué pena que te duela la boca Mmm, porque te había traído una tableta de chocolate para comer ¿Chocolate? Es que ya no me duele, eh Me lo puedo comer porque no me duele nada, de verdad ¿Qué? ¿Qué? Pirulencio, pirulón Dice que está enfermito Pirulencio, pirulón Mi muñeco preferido ¿Qué te pasa, pirulón? Él se siente adolorido Pirulencio, pirulón Llamaremos al doctor Pero... ¡Pirulencio! Me di cuenta que me estás mintiendo ¿Por qué? Ay, es que... Es que no tengo ganas de recoger No quiero recoger los juguetes Ay, pirulencio Si quieres que confíe en ti Tienes que ser siempre sincero Y decir la verdad Yo tampoco tengo ganas de recoger Pero hay que recoger los juguetes que uno usa Vamos a hacerlo juntos Ya verás que terminamos pronto, pronto ¡Vamos! Vale, sí ¡Vamos, vamos! ¡Recojamos! A dormir, a dormir Y a descansar A la cama Que te voy a arropar En tus manos Mil pesos yo pondré Guardalos, ellos te cuidarán Mi peque Mi peque a dormir Y a descansar Aunque crezcas Mi bebé tú serás Esta noche mil Besos te daré Que tus sueños ellos guiarán Cuando no estés bien Por una pesadilla O un temor A tu lado, amor Sabrás que Siempre estará tu mamá A dormir A dormir, a dormir Y a descansar A la cama Que te voy a arropar En tus manos Mil pesos yo pondré Guardalos, ellos te cuidarán A dormir Que descanses, mi amor Que tengas dulces sueños El girasol, flor amarilla Con su cabeza redondita Se gira para ver el sol Es tan feliz Es tan feliz el girasol Naturalmente cuando llueve El girasol nunca se mueve La lluvia lo pone en remojo Acariciándole los ojos Hay sol y el campo Todo está bailando Contento porque el sol lo está besando Hay sol y el campo Todo está bailando Contento porque el sol lo está besando Con corazón de niño festejado El girasol, flor amarilla El girasol, flor amarilla Con su cabeza redondita Se gira para ver el sol Es tan feliz el girasol Naturalmente cuando llueve El girasol nunca se mueve La lluvia lo pone en remojo La lluvia lo pone en remojo Acariciándole los ojos Hay sol y el campo Todo está bailando Contento porque el sol lo está besando Hay sol y el campo Todo está bailando Contento porque el sol lo está besando Con corazón de niño festejado Con corazón de niño festejado ¡Hola, familias Lulipampineras! Ahora ya pueden disfrutar de mis aventuras A través de los cuentos Estará disponible en todas las librerías de España Y próximamente en Latinoamérica Los espero en este nuevo sueño hecho realidad ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más ¡Suscribite! Puedes encontrar mi música También en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales Y en la página web Lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos!